Mujeres víctimas de la violencia, habitantes de calle, víctimas del conflicto, entre otros, han recibido apoyo por parte del Ministerio de Salud durante la pandemia. Según el jefe de la cartera, un ejemplo de atención social son las mujeres, toda vez que el 2.5% de las llamadas a la línea 192 es por violencia contra ellas. Nosotros como Ministerio de Salud hemos destinado 14 mil millones para brindarles a ellas y a sus hijos, alojamiento, alimentación, transporte de atención psicosocial para aquellas mujeres que han sido sujetos de violencia de manera crítica en esta situación. A los habitantes de calle se destinaron recursos para atención médica, capacitación sobre el COVID-19 y limpieza de los lugares donde permanecen. Y estos grupos demandan mucha atención por la razón de tener que implementar de manera especial las medidas de higiene y distanciamiento físico. A las víctimas de la violencia han destinado casi 40 mil millones de pesos para 91 mil personas. La atención psicosocial se hace en 29 departamentos y 242 municipios.